segundo bloque de sábado sagrado 0 a 0 está el encuentro bueno vamos a ver si se despiertan los goles y si los ayuda un poco la suerte y pueden empezar a matar esta sequía segundo tiempo segundo bloque de sábado sagrado segundo tiempo en marcha están jugando 0 a 0 semillería rossi al local siempre decimos local porque está jugando siempre esa cancha se enfrenta a la 59 están empatando y latín de valor abre la cancha se viene semillería rossi por el sector derecho ahí está estorniolo avanza entró su número 87 días que la tiene toca para atrás con estorniolo la pide pavión en el medio pelota entre líneas avanza buena jugada busca el primero le pegó pero cobra falta 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 anterior manda el centro cabezazo despejando bien se viene igualmente ataca semillería rossi con el ingresado días va día sigue días toca y toca se prestan la pelota ahora a ver si cambia el partido empieza a ver situaciones empieza a ver goles en este 0 a 0 entre semillería rossi bien por su número 23 estamos hablando del señor roger la tiempa león y sigue pavión y ataca a la gente semillería rossi corta se viene mansilla a ver mansilla lo ponen a correr y allá va y allá va y allá va y no llegó más era costa el que quería ir pero valoy agarra atrás para la pelota la tiempa león y avanza estorniolo a dos toques está jugando ahora la gente de semillería rossi toque y toca bien por semillería sal y se viene meten y meten estamos hablando de carranza número 8 bien por acosta y la paró mal la paró mal herrera se viene roger roger pero está entre línea linda jugada busca el primero sigue atacando se viene roger bien por serrano falta de atrás sobre el colo ahí la tiene el colo a ver qué pasa con esta jugada busca la 59 mansilla cabecea a las manos de ramiro serioni y se viene osuna esta es pelo duro acá pelo duro no lo había visto eh lindo ver a estos muchachos jugar al fútbol pelo duro le pegó al arco recorrió recorrió todo el área chica no llegaba no llegaba no llegaba dario soria peina la pelota ahí la tiene paco zuna alias el pelo duro rechaza mal la pelota busca el primero los chicos o los muchachos de semillería rosy le pegó el arco pica la pelota suavemente llega al seguro arquero torres el de acá puede señalar hermano dedícate a dirigir pues ahí está con remera del flu bueno pero que señala pues quien se cree que es que deje de señalar el fluminense dice que sale todos los que hacen lo mismo no callate vos que va a hacer callar vos el fluminense también ah bueno a quien va a hacer callar infeliz epa pero los argentinos donde estamos charlón que pasa con los argentinos se viene la 59 ataca por el sector derecho va la 59 tira el centro la pelota se va por línea final serioni ramiro saca manda el centro sigue jugando quiso tirar el centro dice no no vamos a jugarle a la pelota toca y toca paglioni se equivoca paglioni y se viene la 59 bien por carranza ataca arma manda el centro no está muy bien la cancha por el pica mal se hace impreciso el partido quieren jugarlo muchachos quieren jugar pero está impreciso los dos equipos y allá se viene la 59 trata de jugar la tiene carranza ahí la tiene su número 8 aguanta la pelota juegan en el fondo mirá tratan de salir jugando ahí la tiene carranza nuevamente pierde la pelota le pegó el arco desviada desviada se va la pelota ahí la tenemos la jugada sale del fondo la 59 pasando mitad de cancha no no llega mitad de cancha el viento trae la pelota por ahí hay un poquito de viento Ariel yo voy a llegar un poquito tarde sé que tal bueno venía de Tucumán Ariel entendeme también tu amigo son todos amigos tuyos todos amigos tuyos los árbitros qué bárbaro ¿Espinoza? ¿Quién? ah otro línea faltó muy bien ahí se viene chocan se va la pelota por la línea final a ver si llega Díaz a ver si llega Díaz si manda el centro Díaz recupera el colo la tiene Acosta juega la 59 buena triangulación bien por la gente la 59 trata de jugar recupera Herrera rechaza la pelota Acosta que no podía se viene Paglioni se viene Paglioni toca y pasa busca el primero a ver qué pasa con esta Paglioni Paglioni viene sí 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 tapa ay qué jugada qué jugada señoras y señores Topo Torres Topo Torres le ahogó el grito al número 9 bravo Federico no pasa nada los dos afuera los dos afuera no quiere problema Ponce vaya qué bárbaro se viene su número 9 se viene Herrera estamos hablando del 9 de la 59 el 9 de la 59 Capicúa sigue avanzando se viene Semillería Rossi Chávez Chávez que saca el lateral va Chávez aguanta la pelota bien por Villavicencio lindo Caño viene el primero cantamelo sí 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 no 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 en vez de darse un pase se dieron un pase como un enemigo era un pase suave atrás y estábamos cantando el primer gol de Semillería Rossi recupera se viene el primero de la 59 ay 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 no pudo Gutiérrez y allá aparece viene viene Serioni Serioni dice a ver esta roja para Serioni o amarilla amarilla para Serioni le va a pegar tiro libre le pegó en la barrera de Paco Zuna le pegó a pelo duro no más toca y toca se viene la 59 viene el colo Serrano el colito manda al centro rechaza la pelota Chávez para atrás se viene Díaz busca la contra a ver si nace el primer gol del partido de contra bien por rápido a ver si llega a ver si llega va Luquita Serdán va Lucas Serdán al lateral falta dice el árbitro y el tiro libre tiro libre manda al centro rebote está está sí 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 no puedo ser pegale le pegó no no te puedo creer sigue atacando baló y le pegó gol bravo gol no quería entrar esa pelota pero bravo bravo bravísimo bravo señoras y señores bravo pone el primero medio que se lo gritan la cara pero bueno bravo pone semillería Rossi uno los cambios están dando resultado en el equipo se fue Paglioni y está ganando el equipo no primo lo gana uno a cero semillería Rossi que va en busca de más ahora pero la 59 dice para que todavía no termine el partido vamos a ver si podemos lograr el empate va Díaz se viene Díaz bien por Carranza sigue avanzando semillería Rossi a ver que pasa con este ataque sale sale le empate en el cuerpo lo buscan al colito serrano que calentó sale la 59 señoras y señores lo gana semillería Rossi en un partido durísimo mirá como se mete ahí Luquita Cerdán con Carranza está picante el partido se viene la 59 avanza por el sector derecho apá la pisa muy bien Gorosita la pisa ahí en el pipo Gorosita le manda el centro Serioni 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 no pudo meterla bien Mansilla Serioni arriba atrapa la pelota y se queda con la intentona de la 59 que ahí se viene Roger perdón estoy hablando de Alderete va Díaz la pide Alderete atrás la tiene Luquita Cerdán va Luquita Cerdán la pierde sigue atacando le pide falta a Sergio Ponce dice siga siga dale Luca dale no te tiré le va a pegar Cerdán linda jugada quiere el segundo señoras y señores dice no 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 pasa nada dale juegue juegue sale me gusta como trata de salir jugando la 59 a pesar del resultado intentó todo el partido si se viene la 59 sale por el sector sale por el sector derecho va a mandar el centro Villalba pero una de las últimas a ver que pasa rechaza bien la pelota se viene el colo serrano bien por serrano ahí la perdieron y se viene la contra y agarrate que va y agarrate que va y agarrate que se viene se viene el segundo se define el partido viene Valoy gol Darío Valoy pone el partido define lo define el partido 2 2 para Semillería Rossi 0 para la 59 Valoy el defensor de Semillería Rossi lo definió el partido y se viene quiere el descuento a ver le pegó ay le pegó mal Gutiérrez señoras y señores va a ganar Semillería Rossi 2 a 0 a la 59 y ganó nomás 2 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0